¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente? Los saluda su amigo Carno Bebé. Les doy la bienvenida a esta increíble sección de curiosidades de dinosaurios. En esta ocasión les traigo un video más donde hablaremos del Sarcosuchus imperator, así que los invito a ponerse cómodos a ver el video hasta el final y a disfrutarlo. Ahora sí, comencemos. Cuando vemos a los cocodrilos modernos, vienen a nuestro pensamiento creer que los cocodrilos prehistóricos eran idénticos. Imaginamos que lucían así, con las mismas proporciones y características, pero no es del todo verdad. Se sabe que en la era de los dinosaurios ya existían los cocodrilos, pero no eran nada similares a los que hoy en día vemos en documentales o fotografías. Por lo tanto, en este video hablaremos de una especie gigantesca de cocodrilo que vivió hace mucho tiempo. Prepárense que hoy veremos al Sarcosuchus imperator. Para iniciar, debemos mencionar que el Sarcosuchus imperator no es un ancestro de los cocodrilos actuales, y de hecho no es un crocodiliano en la definición filogenética del término. Un crocodiliano es cualquier miembro del clado crocodilia. Crocodilia incluye a todas las formas modernas como a los cocodrilos actuales, los aligatores, etc. Y a sus parientes prehistóricos inmediatos, Sarcosuchus imperator es un miembro de la familia polidosauridae. Durante el curso de varias expediciones al Sahara entre 1946 a 1959, lideradas por el paleontólogo francés Albert Félix de La Parente, se desenterraron varios fósiles de un crocodiloforme de gran tamaño. Los fósiles hallados eran fragmentos del cráneo, dientes, osteodermos y vértebras. En 1957, en la región ahora conocida como la formación El Ras al norte de Nigeria, Fauré halló varios dientes aislados de gran tamaño. El estudio de este material por el paleontólogo francés Franz de Bruyne ayudó a identificarlos como provenientes de un nuevo crocodiliforme de hocico largo. Más tarde, en 1964, el equipo de investigación del CEA francés descubrió un cráneo casi completo en la región Gadaufaowa, en el norte de Nigeria. Dicho cráneo fue enviado a París para su estudio. Se volvió el espécimen holotipo, número de catálogo MN604, del entonces nuevo género y especie Sarcosuchus imperator en 1966. El nombre del género proviene del griego sarco, que significa carne, y Sucut, que significa cocodrilo. Mi gente, hago una breve pausa para pedirles que se suscriban al canal si no lo están, y así que nuestra comunidad siga creciendo. Además, si el vídeo es de su agrado, apóyenme con su like y si tienen sugerencias y opiniones, déjenlas en la caja de los comentarios. Por la atención, gracias. Continuemos. Ya que no se conoce un esqueleto lo bastante completo para ayudar a estimar el tamaño corporal de Sarcosuchus, se usó la longitud del cráneo medida en la mitad desde la punta del hocico hasta la parte posterior de la bóveda craneana. Dado que en los crocodilianos actuales hay una fuerte correlación entre la longitud craneal y la longitud corporal total en los individuos subadultos y adultos, sin una variación entre sexos que sea discernible. La ecuación de regresión para el Gabriel fue creada usando datos de 17 individuos en cautiverio en el norte de la India, mientras que la del cocodrilo de agua salada proviene de 28 individuos salvajes del norte de Australia. Usando el mayor cráneo conocido de Sarcosuchus imperator, una medida de los resultados de ambas las ecuaciones da una longitud total estimada de 11.65 metros. Usando las ecuaciones lineares para el cocodrilo de agua salada, se estimó que el mayor Sarcosuchus imperator conocido tenía una longitud hocico cloaca de 5.7 metros. A su vez, esto fue usado para estimar un peso corporal de 8 toneladas. Esto muestra que Sarcosuchus alcanzaba un tamaño máximo, no solo mayor de los que se estimó inicialmente, sino también superior al de Ramposuchus del Mioceno. Solo Deinosuchus del Cretácico superior y Purusaurus del Mioceno puede haber logrado un tamaño corporal máximo comparable. El hocico de Sarcosuchus imperator es proporcionalmente largo, con más del 75% de la longitud del cráneo y aunque el de los juveniles de Sarcosuchus se parece a los hocicos de los gavilanes y otros crocodilianos de hocico estrecho. El hocico de los adultos es considerablemente más robusto y ancho. Todos los dientes tienen coronas robustas de superficie suave. Su mandíbula superior presenta una sobremordida con respecto a la inferior, dejando un espacio de 10 centímetros entre ambas cuando la boca se cerraba. De modo que los dientes de la mandíbula inferior, con la excepción de los mayores, presentaban una oclusión con los de la mandíbula superior. Estas características, entre otras, contrastan notoriamente con lo de los crocodilianos devoradores de peces que poseen hocicos proporcionalmente más estrechos y alargados, así como dientes entrelazados, por lo que los adultos de Sarcosuchus imperator pueden ser comparados con los grandes cocodrilos como el cocodrilo del Nilo. Ya que tienen una dieta generalista que también incluye a grandes presas terrestres como los abundantes dinosaurios que vivían en la misma región. Los restos del Sarcosuchus imperator fueron hallados en una región del desierto de Teneré denominado Cadoufaoa, más específicamente en la formación el ras del grupo Tegama, que data de entre el final del Abtiense a principios del Albiense durante el Cretácico Inferior, hace aproximadamente 112 millones de años. La estratigrafía de la región y la fauna acuática que se encontró allí indican que era un ambiente fluvial, tierra adentro, de agua dulce con un clima tropical húmedo. Sarcosuchus imperator compartía las aguas con el pez Olosteo, Lepidotus y el Celacanto mausonia. La fauna de dinosaurios de la región estaba representada por el iguanodontiano Lurdusaurus, el cual es el dinosaurio más común en la región y su pariente Ouranosaurus. Además de dos aurópodos, Nigersauros y una especie aún sin nombrar, entre los terópodos se encontraba Sucomimus, con su característica del hocico alargado, el relativamente pequeño Carcharodontosaurido Eucarcharia y el abelisaurido Cryptops. Sarcosuchus hizo una aparición como el monstruo del filme de la productora The Acyllium Super Croc, aunque su tamaño era mucho mayor que el del animal verdadero y fue además capaz de sobrevivir a dos bombas antibunker. Sarcosuchus también fue representado en la miniserie de la BBC Paseando con Dinosaurios en el episodio especial Tierra de Gigantes, así como en el documental The National Geographic Society titulado Super Croc, posteriormente apareció en el documental de 2009 Monster Resurrected y en la serie documental de televisión de 2011 de la BBC Planeta Dinosaurio. Y bueno mi gente, este video está a punto de extinguirse, si les ha gustado ya saben que pueden dejar su buen like, sus comentarios y sugerencias, además los invito a suscribirse si no lo están y activar esa campanita para recibir todas las notificaciones del canal, aquí en la descripción están mis redes sociales por si gustan seguirme, escribirme y ver mi contenido, les mando un fuerte abrazo de Carnotaurus, gracias por quedarte hasta el final y ver el video, cuídense mi gente, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!